Hola chicos y chicas como están? Hola Rex y estamos nuevamente en Battlefield y estoy jugando aquí bueno a ver este modo que no me gusta mucho sea modo surprise drop y no me está gustando porque antes sí me gustaba el tema es que este modo se ha cambiado regularmente a la gente que antes era un modo que me agradaba bastante porque la gente jugaba bien y lo otro pero después comenzaron con los morteros con la locura y se volvió muy malo a new supply truck is on route dos del Oh, pero me agarró de la forma más bonita. Ay, me estaba haciendo la rocha bastante buena. Ay, lástima que estoy saliendo con solamente dos personas aquí. Ah, bueno, puedo salir con tres. Ay, qué bien. Aguanté bastante, pero mi equipo no está colaborando. Y no voy a estar con el jinete mucho rato, solamente... De este modo, no me está dando para nada. La gente es muy campera, muy sucio aquí. Muy demasiado. Genial, genial. En serio, a veces yo me comprendo este juego, que es como la gente tira las granadas y las granadas. Yo trato de hacer lo mismo y las granadas no me llegan. ¿Cómo mierda llegaste aquí? A ver si podemos conseguir la bendita arma de General Liu, que no. Venía hace rato cansado ya de no poder sacarla. No, 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 me metí el Comheng. Oigo pasos y no... ¡Ah, estamos perdiendo! Sinceramente, tenemos ese supply. Hacerlo. Es que ahora comienza la locura. Comienza la locura del bombardeo. El mortero. Ya está comenzando a tirar mortero. Juraría que haya visto a alguien. A ver. A ver, podemos deshacer nodero. Mira, ya comienza con los morteros. Hasta quedarte. Es que no puedo ver los consoles Ya se esta poniendo el fondo de la cuchara Ya comienza con el bendito mortero Hay uno por allá abajo con el mortero No lo pillo, a ver si podemos hacerlo del mortero de miércoles Joder con el mortero conchole Si por lo menos supiera donde esta el bendito mortero lo mandara la porra Regresar a la zona de combate Gracias por ofrecer a un juego que esta mal en este modo Yo siento que la forma que podían arreglar este modo de surprise drop sería Como decirlo de una manera Podían quitar los morteros Ya Quitan los morteros y listo Acabo el problema Oh como que no le di? En serio Se me fue Y ni siquiera pude hacer Esto me pareció tan extraño Si le di En serio le di A esta Tienes En serio No Sin No, pero que no puede entrar Bueno, que hace rayos medio No puedo, ni podía moverme Vamos a perder La tirana nos parte de mortero y mortero y mortero Quiero acercarme, pero está imposible Ojalá que no haya nadie por aquí Mira, yo estoy tratando de hacerlo Pero esto es una locura Ya comienza con los benditos morteros que se te hartan No, 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 no Por la madre Está rajando prácticamente a la vida Y eso es, mortero, 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 mortero Tira mortero, tira este mortero, tira este mortero, tira el otro Creo que el cabello pasa por aquí No lo veo Estoy muy expuesto Demasiado expuesto Pero voy a buscar a ese Ven, qué tontería Y aquí hay un mortero Que lo voy a destrampar Porque me está cansando esa gente Estoy acá No, no, no No, no, no Me está a ver si por lo menos puede ¿ya dónde viene? ya comienza con la mierda de mortero a ver si me puedo ir ya comenzaron con la mierda a ver tío me vinieron dos por ahora estamos ganando joder tío vamos que si se puede que si se puede ni si se puede que ¡Suscríbete al canal! ¡Brasar el puño! ¡Brasar el puño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, casi! Bueno... En fin, parece que no tuvieron, pero ahí estuvimos cerca, ahí estuvimos cerca Nosotros defendimos la última, pero la perdimos Lo bueno es la partida ¡Ay, qué lástima que perdimos! Y esa es una de las cosas que me está cayendo un poco mal Ojalá que quitaran los morteros y esas cosas Y eso sería ideal O cinco personas tienen que estar mínimo En el punto de encuentro Para poder, como se llama Hacer que... Que el... 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 Gracias por ver el video.